Hola amigos, estamos aquí con Marcos en el canal de Marcos y Zina, aquí acompañándonos a Marcos. Lo que pasa es que yo tuve que hacer unos mandados en Santa. Yo pasé aquí desde hoy, fue como a las... Sí, aproximadamente como a medio día, porque ya son como a las 3 de la tarde. Casi las 4 vamos ya. Entonces pasé como a medio día y vi unos niños que estaban parados allá, venían caminando. Solo me quedé viendo así, voltea a ver, y ahorita otra vez, ya que veníamos de regreso, los vi parados allá y les pregunté. ¿Qué están haciendo aquí? Nosotros ya vivimos en mi puente, o sea, que se acaba. Y dije, no, será que me quede así abajo. Dije, será cierto o qué, pero me vine a ver y entonces sí es cierto. Yo los había visto aquí, ustedes tienen un rato aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen ya? Más de un año. Cuatro años. A ver, sí, es que yo hace ratos que los vengo viendo, pero nunca pensé que... ¿Sabe qué pensé yo? Que ustedes tenían este lugarcito aquí porque eran de los que compran diésel. No, yo no sabía ni viven. Ajá, es que hay unas casitas aquí, de aquí para Santa hay algunas casitas, sí. ¿Que venden diésel? Compran y venden. Compran y venden. Tienen sus antorchas ahí, es señal de que ahí compran diésel. Ajá, yo pensé que ellos eran, que compraran diésel, por eso no pensé que vivieran aquí. Siempre los había visto. Nunca pensé que ellos vivieran aquí, pero ahorita que nos detuvimos va a... Que aquí, me acompañamos aquí a Marco, hermano. Este... Como le estuve preguntando al niño ahí abajo, entonces vine a ver y todo, pero no lo grabé ni nada. Entonces, ahorita sí, porque les voy a hacer una compra de comida y de agua pura, porque veo que no tienen acá, ¿verdad? No, puede crear, porque me quieren sustallar. Pero es del río, ¿verdad? Sí. Agua del río, hay un río aquí. Agua de nacimiento, creo que había dicho. Sí, estaba el agua pura de nacimiento. Y en la noche no hace frío, mucho frío. Bien, así frío. Bien, así frío. Pero es que las ovejas que tienen... La verdad, pasa el frío. Aquí está el aire. 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 bueno entonces se le va a hacer la entrega de de su... yo le compre agua pura pero la gaseña se le va a hacer mucho mal me dejó el agua pura bueno amigos estamos aquí con doña ofelia creo que nos... como dijo que se llamaba? ofelia ofelia Ana ofelia ok bueno estamos aquí con doña Ana ofelia verdad pues marco nos dijo que si lo podíamos acompañar que él conocía a unas personas aquí dijo entonces venimos con él aquí a entregarle unas cositas si osea como muchas gustas y hay pollo y tortillas para allá para la cenita para la cenita porque aquí no es negativo para comprarle así cosas o algo no tiene agua la nena o si los va que está escondido tienen miedo verlos si si ahí está escondido ¿quien? ahí es la niña ahí y ahí es donde duermen osea más que todos ellos vienen acá abajo pero yo nunca los vi acá abajo yo si los había visto si tenés razón yo siempre cuando pasaba miraba como una antorcha dice que si le pasa que le pasa al frío pues este ah pasa ven si solo está cubierto de trapitos yo siento que ese dredón le quedaría bonito acá yo tenía una una cama de esas inflables así se le llaman así se le llaman que te acordás que se estaba comentando porque esa vez íbamos a ir al río y la quería llevar ajá pero como una pareja la necesitaba entonces se la regalé también ellos nos cuidan también cuando viene y le pasa gente de noche empieza a ladrar ah sí va y otra que está allá también pero no les han intentado hacer nada ah ni para todos sí ya han intentado una vez o como él le hizo también le dijo al vino el policial le dijo que le quería robar se fue el del amor grandoso hombre se fue desde eso ellos nos han molestado ellos está peligroso aquí miren pues como está la situación aquí si se llama Rosa Rosa me recordaba a la niña de donde ven de TikTok donde dice me llama Rosa dice ah hola amigos aquí estamos solo que si no se escucha mucho es porque pasan bastantes carros estamos justo debajo de un puente si se dan cuenta vean ve es un puente grande no estamos muy lejos de la aldea si está retirado pero tampoco es tampoco es que lleve tampoco es que lleve mucho tiempo este yo no les creía porque todavía me engañe que si si bueno pues aquí está este ya viste que si pasó el accidente donde fue que pasó el accidente este ahí fue el Cauca por donde mero por donde mero ah pero no pasó por aquí ni nada no y porque que accidente vean no 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 sabía yo que había pasado un accidente aquí era un carro rojo no como se llama el niño ese que está ahí paradito como te llamas José Adonías José Adonías José Adonías ¿Cómo se llamas? José Adonías ¿Cómo? José Adonías ¿Aaron? Ángel Isael Ángel Isael Ángel Isael ¿La nena se llama? no no está la nena ahí está chiquita todavía pero si tenían sed tal vez tal vez tiene un poco más de de edad tal vez está un poquito más grande que Jaden 2 años ah entonces están iguales hasta más chiquita tal vez ¿Cuántos años tiene la nena? 2 2 2 2 3 ah ya ve 2 me dijo a mi 3 años ya si ya ve que te dice está más grande que el nena te dice o sea que llevan 4 años de vivir acá cuidado nene vengan para acá no se van para allá ni nada tienen que aprender si en eso también lo que sucede que sea un momento para engage el aire todo ay pero ven acá esta familia ya si ve tengo un puente 4 años llevo ya entonces acá mira pues como está la situación aquí de ellos no Sí, la verdad es que Yo pues Nunca más que todos los había visto Que estuvieran acá ellos viviendo Pero donde el niño me dijo Que acá vivían Pues dije yo Pasé a verlos y todo Y les pregunté Si habían comido Y me respondieron Que sí, pues entonces Pero como quiera Eso para la cena Les va a ser de una gran bendición Yo les pasé a dejar lo que es Esta pequeña pues ayudita de parte mía Y acá la minoría de la Favi También que me acompañaron ¿De qué? La verdad es Como mi suegro El papá de mi esposa Ahí vivieron como él vendió ¿De dónde estábamos? Ya salimos de ahí ¿De dónde estábamos? Me imagino que usted Imagino que mientras conseguía No se veía Lásicamente hasta ahora No han conseguido otro lugar Ya van cuatro años Sí, cuatro años Cuatro años Bueno, la verdad es que sí Está dura la situación Que está pasando acá Doña Ana Entonces este Pero pues acá nosotros pasamos Con los chicos Bueno Entonces amigos Pasamos a ver lo que es el caso De Doña Ana Ana Entonces este Pasamos acá con los chicos De una vez A disfrutar de un coco ¿Cuántas veces han pasado Ustedes tomando coco acá? Dos veces Dos veces Aquí, aquí sí Pero allá Un poquito más Este coco está Puedísimo ¿Y quién antes compraba Bolsitas de agua De coco de Aquetá? Yo también Hasta que me enteré Que le echaban agua pura ¿No sabías? No, yo nunca sabía Nunca supe Pero hasta después Ya grande Agua pura Y azúcar Azúcar Otra cosa Que nosotros Compramos Tepache Un día Que vivíamos Con una sed Y hambre No, es que veníamos De la capital En la camioneta En la Balmachán Pasó allá Por Siquinalá Ni siquiera Yo no lo había probado ¿Y a qué sabe? ¿Hm? La caña La fermentación De prima Y cosas No Suena bien Mira pues ¿Sabes qué es lo que pasó? Veníamos de la capital Va En la Balmachán Y traíamos un hambre Porque no habíamos almorzado Ya eran que Las 4 de la tarde Se subió uno Diciendo Tepache Yo lo vi Pensé que era fresco De naranja O de piña Va Tepache Yo no lo voy O sea Yo pensé que era así Como fresco De naranja O de piña Pues Cuando lo vamos a probando Con uno de mí Mira paramos Hasta arrojando En la camioneta Y con un dolor De cabeza Que mira Hasta los ojos rojos Los traía yo Va a ir a vomitar Y va a ir a vomitar Exacto Que jamás Lo vamos a volver a probar A mí me gusta el cepache ¿Te gusta el cepache? No sé por qué idea Pero por dónde está hecho Con caiga Piña Piña Pero está fermentado Y vinagre Bueno entonces amigos Vamos a dejar este video Por acá Nos vemos en un siguiente video No se olviden De darnos su like Y pues gracias siempre Por estarnos apoyando Y viéndonos Así que nos vemos Y adiós 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 Adiós